En el exterior te presenta los tres primeros bateadores de Lini, José Sirique. Que nunca padezco la media. No he hecho, dijo lo que yo me hace traigo. Este es mi resolución 2019. Vieron ustedes ahí fallar, Gustavo Núñez y Fernando Tatis. El partido continúa y damos las buenas noches a Osvaldo Rodríguez Zucar. Buenas noches, don Tuto. Yo no sé de fallar a Sirique. No, no, no es ni una rodita negra. No, no es ni una rodita negra. No, no es ni una rodita negra. Gustavo Núñez es el bateador brugal. Núñez tiene de 2-1 en el juego un infligio por los precios del inicialista. Tres muchachos, o cuatro. En su anterior oportunidad, de 2-1 en el juego te lo recuerda Van Reservas, el Banco de los Dominicanos. a ti te tocan los mongols primer strike a la cuenta para núñez a cada uno saca paula ahora segundo para núñez detrás tendrá fernando tatis júnior que no tenga el círculo de espera claro bútono por los 411 disfrutándole hoy hoy la moto por internet declaró donde quiera que estés planes con factura desde 750 mensuales los prepagos de este 50 pesos por un día llegó abierto el lanzamiento de carrillo ahora para núñez estaba dando primero la alineación de las estrellas esta noche tuvo mucho que ver con el rally de dos anotaciones con un toque perfecto y después una estafa sacó faul para atrás una estafa después de que siri por voto propio por voluntad pro decisión propia cerrar el agua que sabe agua es el roberto modesto el señor de lentes y ya que oscuro presidente del club de basquetbol titanes y antiguo miembro de la selección nacional de baloncesto el faul fuera de juego por el lado izquierdo mantiene la cuenta en una bola y dos likes para gustavo núñez estamos en el cierre del quinto episodio 2 por 0 le están ganando las estrellas a los leones bueno aquí se podría hacer una alfombra roja hoy porque hay personalidad de representativa de por la verde por la verde por la alfombra verde muchas personalidades aquí en el tetelo vargas es el alcalde de santo domingo este una vez más el licenciado alfredo martínez está el doctor fadul señor juan bolívar juan bolívar días el periodista cuando se sabe ella la vitrina de la pelota nuestra hoy es aquí en san pedro en el estadio de telobarres prueba el nuevo suavizante brillante un nuevo nivel de suavidad ahí está bolívar bolívar días acompañado por nuestro presidente señor josé manuel mayer nativo de aquí de san pedro de margolís bolívar días y ya reconocido como fanático de las estrellas en el día del orgullo estrellista ha venido varias veces el señor suplaca con el día del orgullo estrellista ese batazo va a picar buena jugada ahora de parte del jardinero incierto josé orozco se mantuvo un poquito de más en el aire para el gusto verde falló así y núñez es el segundo auto línea y lo hizo fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil una muy buena jugada muy buena bueno también está nuestra colega la mitad y la lora así ahí está batiendo ahora fernando tatis júnior es el bateador brugado y que no te strike en su cuesta tatis júnior quien tiene de 12 horas en el juego cuando le informaban reservas el banco de los dominicanos estatuto mota ah bueno la furriera sí señor en faul el batazo por el lado de la tercera base segundo strike a la cuenta para tatis júnior detrás vendrá miguel sanó quien está en el círculo de espera claro en claro estamos para ti no te pierdas del juego activa los nuevos multiplan más para tocar ahora con más velocidad de internet y claro vídeo incluido en claro estamos para ti figuras del balocesto como melvin nadal también que de aquí nativo de san pedro de macorris y que jugó con el equipo de san pedro que fue campeón nacional un torneo nacional de balocesto por allá por 1989-90 por ahí ese fue el último equipo de san pedro que en primera competición ganó un campeonato ese equipo de basquetbol lo recuerdo perfectamente estaba domingo rosario el jay payano melvin nadal era parte de ese equipo o el más reciente porque creo que estoy viendo el último así es una bola y dos strikes a la cuenta para fernando tatis júnior patea con dos outs y nadie en circulación en este quinto episodio rompiente que quedó un poquito afuera lo quería ahora carrillo que no ha lanzado mal carrillo salvo ese batazo de jiménez verdad que produjo las dos vueltas el hombre se había estado sobreponiendo a los momentos difíciles y ha estado sacando de paso constantemente a la mayoría de los bateadores buscando muy bien las esquinas y esos lanzamientos rompientes sobre todo no ha sido fácil pichó de una bola y dos strikes se saca foul fernando tatis júnior sigue en la cuenta de dos bolas y dos strikes los orientales hicieron dos carreras en el tercer episodio ese es yasmán y tomás de la cabellera para adentro seguida sumida las dos carreras de las estrellas producidas por un doble empujador de jiménez de héctor jiménez cuando parecía que carrillo tenía controlada le está la entrada tiene que apurar el disparo el torpeñero no pudo hacer la atrapada venía con la presión del que lleva corriendo que también es un galgo fernando tatis júnior le están dando infelita al batazo es un hit bola real disfrútalo con la nueva con la real ligera más sabores menos calorías ese jugador llegó a su destino seguro como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas batazo a batazo carrera tras carrera obtenemos la victoria para permanecer en el primer lugar en el corazón de nuestra gente Iberia en precios bajos y calidad la primera y vamos por más esas son las cosas que hace la velocidad del torpedero entró agresivamente herramientas sí terminando tatis júnior muy difícil era que lo pudiera sacar en la inicial Miguel Sanó es el bateador brugal es una amenaza de robo tatis júnior para ponerse en posición anotadora con Sanó que es el hombre que está bateando tiene de 2-0 en el juego con un elevado a las manos al jabineros derecho en su anterior oportunidad que lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos 3-33 está bateando en el round robin Sanó solamente ha dejado de conectar de hit en uno de los partidos que ha participado sacó faula ahora ya tiene un hit y decidió uno en el partido de hoy de 2-1 tiene Miguel Sanó y ayer conectó un indiscutible importante también el rally ganador de las estrellas ahora las estrellas tienen 6 hits en el juego uno de Núñez uno de tatis uno de Sanó uno de Jiménez dos de Héctor Sánchez tatis lo he dicho y lo repito es el paquete completo sí señor y lo voy a decir como lo pienso este portal este portal que por lo tanto es falible es el mejor talento de pelotero que ha visto en la liga dominicana de peloteros dominicanos desde Raúl no déjame decirte una cuestión yo creo que el talento de tatis y que me perdonen los entendidos es comparable al de Alex Rodríguez él se ha visto mejor que Alex Rodríguez que Alex Rodríguez eso iba a decir cuando Alex Rodríguez jugó aquí no se vio tan bien como él no, no, no se vio nada bien no tan bien no no se vio nada bien parece que le daba con un periódico cojado con un periódico pero Alex Rodríguez la pelota no descaminaba hay que tomar en consideración cuando usted vaya a juzgar lo que yo he dicho tome en cuenta que acaba de cumplir 20 años eso tenía Alex aproximadamente cuando jugó aquí también y él está más adelantado que lo que estaba Alex en esa época eso es así estaba alto y adentro no confundan él una cosa es el potencial y otra cosa son los hechos claro porque estamos hablando con un hombre de más de 600 honrones y lo que él enseñó aquí claro oiga bien para mí eso es el mejor talento potencialmente hablando que yo he visto actuar en la liga dominicana desde Raúl Montesí no estoy diciendo eso que sea mejor ni peor que Montesí sino poniendo una frontera de Montesí para acá lo de Montesí era una cosa espectacular sí, porque lo hacía todo a mí me dijo Bernie Williams en una entrevista en serie del Caribe cuando Bernie Williams todavía no era estrella de grandes ligas en la serie del Caribe de 1996 que vino a jugar Bernie Williams con Arecibo y yo le pregunté en un fast track como dicen preguntas rápidas jugador por el que tú pagarías por ir a ver y de inmediato me dijo Bernie ¿cómo se llama? Raúl Montesí Raúl Montesí hicieron un espectáculo en el 96 el brazo, la velocidad de Montesí en ese momento tres años en grandes ligas era su tercer año o iba para su tercer año y con ese es que yo estoy poniendo yo vi a David Ortiz empezar yo lo vi yo vi a Vladimir Guerrero empezar sí, yo lo vi eso surgieron después de Raúl Montesí pero no enseñaron para mí el talento que ha enseñado este muchacho no, yo estoy de acuerdo contigo totalmente es que el poder que ha desarrollado se fue de picorazo a donde le una más los galgos de oriente en acción robo de bases para Fernando Tati y bueno ese jugador llegó a su destino seguro como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina eco-styler eco-styler una gelatina para cada estilo lo más parecido en talento potencial que yo he visto después de Montesí a lo que yo estoy viendo de Fernando Tati Junior jugó también aquí en San Pedro y se llama Adrian Beltré sí bueno y mira quién es Adrian Beltré o sea fíjate la clase de jugadores que hemos mencionado para establecer verdad un paralelo entre este joven jugador y esa ya luminaria del béisbol Beltré que como ante esa lista pero asunto posicional tú prefieres ver un surector con esas herramientas que un tercera base Adrian Beltré también jugó con esas herramientas Adrian Beltré también jugó con 20 años aquí fue sí tuvo una temporada con la estadía y una con las águilas porque recuerden que él era de los toros azucareros en esa época cuando el ciclón y después el ciclón George hubo un año que no jugaron ninguno dos equipos del este y en el segundo año jugó uno de los dos solamente las estrellas y sanó ahora conecta bandazo elevado que está profundo y atrapa ya al jardinero izquierdo es el tercer round del INE se fue así mis amigos el quinto episodio se fue el quinto mis amigos dos por cero le están ganando las estrellas a los leones en la pizarra Faker Tilly mira déjame eso ahí porque que sí es 100% puro de soya es doblemente resinado y por eso es más saludable eso se ve y se nota porque es más claro al dominicano le gusta lo bueno el gallo es mejor en todos los sentidos y no solo lo digo yo lo digo yo y yo y lo hice todo para comidas más ligeras y más sabrosa aceite el gallo 100% puro de soya porque siempre ha estado contigo con esa voluntad que cruza fronteras y logra alcanzar al horizonte con esa pasión que me ayuda a descubrirse a sí mismo quien con su esfuerzo el tiempo se convierte en experto de todo lo que hace encontrarse en su camino recibe su curso hacer de la vida algo extraordinario estimula la libertad de ser la perfección del rol stimu omega 3 más sabor más salsa más fácil más grandes sirenas sardinas que encantan Ser ligero es más que dejar de vivir tu vida por andar evitando tentaciones. Es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido. Es luz, sabor, disfrutar los buenos momentos, sonreír y saber que mejores cosas siempre llegarán. Ser ligero es romper mitos y no dietas. Es disfrutar buenos momentos. Actitud ligera, tu nueva forma de vivir. Nueva cola ligera, más sabores, menos calorías. Este partido llega a ustedes gracias a nuevas pastas del César ahora con Ferrobit, Elidosa Aviation Group. 26 años siendo la más grande y mejor del Caribe. Prueba el nuevo suavizante brillante, un nuevo nivel de suavidad. Seguros Pan Reservas te responde. Bueno, levantó a todo el mundo de su asiento, Samba. Ambiente pinturas Tropical Plus que no tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Te presentan los tres primeros bateadores de línea. Iván Castillo, Ryan Kern y Wilkin Castillo. Continúa el partido y continúa la narración de Osvaldo Rodríguez Zuncar. Bueno, Iván Castillo inicia el sexto para los leones. Este es Néstor Cortés, el hombre que la vio. Y está en el montículo aún por el equipo de las estrellas. Y ese es Miguel Salón que está en la juego porque es el vacador asignado. Castillo es el bateador brugado. Tiene de dos horas en el juego, fue apuntado en su oportunidad anterior. Te lo recuerda, Reservas, el banco de los dominicanos. Cortés ha lanzado muy bien frente a los leones durante toda la campaña. Sí, señor. Y desde el año pasado, ¿qué se cancí? Yo recuerdo aquí un duelo que sostuvo con Tyler Alexander. Y la única carrera que le habían hecho los leones en la campaña fue producto de un texano. Pero hay un flycito que picó en el terreno corto de Rifle y impulsó esa vuelta. O sea, que el hombre ha tenido un dominio casi absoluto frente a la tropa. Dos y dos la cuenta para Iván Castillo, de Rastrofán Ryan Kerr, que tiene el círculo de espera. Claro, en Claro estamos para ti. Coge la sella y comparte sin límites los mejores momentos de la pelota con paquetes de internet ilimitados. Prefago, en Claro estamos para ti. Alguien me llama, me ha llamado George Riley y me dice, recuerden a César Ferenczi. Bueno, estábamos hablando de Montesín para casa, de ellos fue mucho más que eso. Claro, se dañó uno de los más grandes talentos que hemos visto en la liga dominicana. Se dañó y tuvo un año de 8 honrones, 45 empujadas, 3, 20 y pico de promedio. Y una buena cantidad para entonces de bases probadas con la playa oriental, jugando un centerfield de primera. Exacto, además de su defensa. De regreso a las manos del lanzador y con eso es la primera playa. Juan Carlos Castillo es el primer out que viene. ¡Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo! Sabrosa costumbre nuestra, Locomarca le ofrece placas para una satisfacción compartida. Reconozca y distinta, ellos le agradecerán. Locomarca, un compromiso con la excelencia. De las seis entradas que ha abierto Montesín frente a los Leones esta noche, en cuatro ha retirado el primer bateador. En una de ellas golpeó, en la que no, en la que permitió que se envasara, golpeó a César Cueva. Y luego, en la anterior, un indiscutible de Luis Valenzuela. Pero rápidamente se produjo una doble matanza. Ryan Kurtz, este hombre que batea ahora, tiene de unos horas en el juego, además de señora Transparencia. Se lo recuerda, va a preservarse el banco de los dominicanos. El batazo de rebote que atrapa el antesalista Reyes sin problemas. Lo pone fuera en la primera. Hay dos fuera en la entrada, amigos. Más fácil que ese ouch es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabón que empieza en el aroma. Ahora la pelota la exhibes tú. Compras tus artículos originales de tu equipo favorito en Lidon Shop. En la plaza Sampil, Santo Domingo y Bella de Ramón, en Santiago. Lidon Shop, la pelota la exhibes tú. Él debe ser muy suelto en tercera porque jugó bastante en tercera base en las menores. Además es un atleta. La suela primero, bueno, sí. La suela, la suela, la suela. La suela, la suela primero. Claro. Aquí hablamos pelota y lo hacemos en alta definición. Vive cada jugada con los canales HD incluidos en todos los planes de Claro TV. En Claro estamos para ti. El año ese de ellos, cuando fue 70. Es el asunto de las dos. De las dos de época que coge el año, que algunos veces no se recuerdan si fue 69, 70, 70, 71. No creo que fue 70, 70. Sí, fue 70. El año ese de ellos, Real Galba, tío, 4, 5, 97. Nada más. Y Kim Bicham empujó 53 carreras con el 16. Por eso no echó todo más, no es eso. El fly para el centro. Allá está Siri. Y lo atrapa para el tercer out. Devinin. Soy yo, Willy Castillo. De 1, 2 y 3. Se fue, mis amigos, el sexto para los leones. Dos por cero. Siguen blanqueando las estrellas en la pizarra Baker Tilly. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga acá, venga acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ovega 3 Más sabor, más salsa, más fácil, más gratis. Sirena, salinas que cantan. Tan suave como un lindo día. Como el toque de quien te quiere. Como pétalos de una flor y una tierna melodía. Es una suavidad que te acurruca, te envuelve, te mima y te acompaña más tiempo. Dejando tus tejidos como nubes esponjosas de una fragancia incomparable. Nuevo suavizante brillante. Un nuevo nivel de suavidad con microcápsulas que dejan tu ropa más suave y fresca. Haz lo mejor y más suave. Nuevo suavizante brillante. Máxima suavidad. Ya llegó, ya está aquí el motor con la mejor tecnología en ahorro de combustible en el mercado. El runner de Lomzin. Óyelo bien. El runner de Lomzin. Mejor rendimiento por galón. Breno de disco delantero. Aro de rayo. Cargador USB. Amortiguador doble sprint. Lomzin. Una marca mundialmente famosa. Ahora mismo, Rocío usa su perfil Domino's para reordenar su pizza favorita. Una mediana de jamón, pollo y maíz con salsa de ajo parmesano en domino's.com.do. Ahora mismo, Nelson verifica el estado de su orden en el Pizza Tracker. Y María está elaborando su extravaganza. Ahora mismo, José, uno de nuestros expertos en delivery, está entregando una pizza recién salida del horno. Ahora mismo, yo quiero Domino's. Bueno, sigue el dominio de Néstor Cortés. Completa seis entradas en blanco. Y solamente tres indiscutibles. Y salvo muy contadas excepciones, se ha visto en dominio de la situación casi absoluta. Hay un nuevo lanzador por el equipo de Los Leones. Es Zach Jones. Una de sus últimas importaciones releva a Carrillo. Que hizo un buen trabajo. De cinco entradas, dos carreras. Pero ha encontrado de frente la labor monticular de Cortés. También de pinturas Tropical Plus que no tiene olor. Si te da diez años de durabilidad en el exterior, te presentan los tres primeros bateadores del inning. Héctor Jiménez, Junior Lake y Héctor Sánchez. Continúa el partido y continúa la narración de Osvaldo Rodríguez Zuncari. Héctor Jiménez es el bateador brugal. Tiene de 1-1 en el juego. Su doble empujador de dos carreras, que es la diferencia en el partido hasta ahora. Eso fue en el tercero. Antes recibió cuatro malas en el primero de los recuerdaban reservas del Banco de los Dominicanos. Una bola y desfile que es la cuenta ahora para Jiménez. Quien es el cuarto en la división de las estrellas. Lento el batazo para el intermediista, pero de frente, sin problemas. Lo pone fuera en la primera para el primer auto, el sexto, falló Jiménez. Cómo fácil es disfrutar una taza de café, Santo Domingo, sabrosa, costumbre nuestra. Motores, Super Gato, moviéndote con pasión. Con la garantía de doblear motos. La para de las piezas. Jones viene de la Liga de México. Al igual que José Orozco, está debutando esta noche. Tiene uno de los indiscutibles de los Leones. Y hay otro lanzador mexicano que vino junto a ellos. Junior Osvaldo Leic. Así mismo es, según me está aquí anotado. Con tallo tuyo. No fue por eso que me lo dije que está aquí. No, yo sé. ¿Ha anotado eso? Sí, yo sé. Los Osvaldo son buenos todos. Ahí está Leic, el bateador brugado. Picheo bajo, primero malo para Junior Leic. Llega fallado dos veces por la misma vía. De tercera a primera en el primero. De tercera a primera en el tercero. Se lo recuerda Van Reservas, el banco de los dominicanos. Con la rápida sacó foul. Estaba atrás el bate de Leic. Detrás de Leic vendrá Héctor Sánchez. Él está en el círculo de espera. Claro, en claro estamos para ti. Con tu plan Smart, anótate un triple. Recibe el triple de internet por tres años. Hasta al activar o aumentar tu plan Smart. Porque aquí hablamos pelota. Abaguita el segundo, Junior Leic. Fue un goloso de Leic. Fue insertado ahora en el medio de la alineación de las estrellas Junior Leic. Que había estado bateando en la parte alta. Está de quinto hoy. Para meter un corredor de velocidad en el medio de varios corredores lentos. ¡Vale, tía, punto, go! Que tenía las estrellas ahí sucesivamente. ¡Uh! Fue engañado ahora. Ya esponchado Junior Leic. Es el segundo out there. Nuevo centro de servicios de la colonial de seguro. Donde puedes ir hasta los domingos. En la Bolívar casi esquina Churchill. Aquí tú eres del centro. Porque cuando eres importante para alguien. Se nota. Da un palo. Sácala del parque. Ya hablo ahí. De tus sueños. Vuelve tu la estrella en la uso. Donde educarás. ¡Cierra la puerta! Bueno, Leic lo han colocado entre los aviones. Aunque él es parte de los... Y las patanas. Pero le cayó una jauría ahora aquí a Héctor Sánchez. ¡Vale! Una mordida de perro en el béisbol. ¡Vale! ¡La puerta! ¡Vale! Es muy grande. Un San Bernardo. Para solicitar el reforzo de la tarjeta de turista. Recuerda tener a mano tu pasaporte. Copia del boleto aéreo. Copia de la tarjeta de residencia o visado vigente. Es muy fácil. Entra en www.dgii.gov.do Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. Sardinas sirena. Más sabor. Más salsa. Más grandes. Sirena. Sardinas que encantan. No hay nadie. No. Ven. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No hay nadie afuera. Esa. Se da la puerta. En el muslo izquierdo. Cierra la puerta bien. Esa es bastante fuerte. Está ahí tirado en el temerlo. Torciéndose del dolor. Mientras... Es asistido por el trainer. De las Estrellas Orientales. se observa el dirigente Fernando Tatis ya están ayudando a incorporarse parece que va a continuar pero no está del todo recuperado el receptor ha estado perfecto scientific ha estado bonita díaz a mí Mariscón Diablo, maldita puerta Diablo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la policía, diablo! ¡El buen pincheón! ¡La maldita puerta, diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Es corri hart de discovery! ¡Vamos, el equipo! ¡Eteñak a la 최za! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Saber que cuentas con un buen equipo que te respalda la tranquilidad! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Infruta de lo mejor de la pelota ¡Cállate! 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 audrey pérez ley pero el lunes el auto no entera para hacer el final el nuevo look de punto en la final y así con ese mismo y yo de una bola y dos likes y abanita audrey pérez es el tercero del interés texto para las estrellas de 1 2 y 3 es alfredo martín las mejores películas ya son parte de tu vida alquila estrenos recién salidos del cine y disfruta mucho más con toda tu familia para la tarjeta el impuesto ¿Verdad que yo no puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes cerca de las reservas. Siempre disponibles en el salón, la perretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. En mi sobra yo uso ámbito porque me da 10 años de durabilidad en el exterior. Tú sabes, la lluvia que cae, además del polvo, el humo, ese sol caliente durante todo ese tiempo. Otras pinturas al año ya han perdido el color. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su energía es secundaria. Para espacios contaminantes y dignamente terminados, respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de pinturas Tropical Plus, ambiente sin olor y duradero. ¿Quéima de ese tío? Tengo caliente, hay con todos mis muchachos. Tengo ese tío, tengo caliente, hay con todos mis muchachos. Porque estamos bien montados, tenemos otro super regato. Que no me hablen de otra vaina, háblame de super regato. este partido llega a ustedes gracias a el motor loncines ciento por ciento tecnología japonesa el nuevo centro de servicios de la colonial de seguros donde tú eres la primera la brosura de la pelota buen debut de San Jones que retira de 1,2 y 3 continúa Cortés en el montículo en este séptimo y ambient de pinturas que no tiene olor y te da 10 años de altura habilidad en el exterior te presenta a los 3 primeros batalladores del inning José Orozco y Diego Goris continúa el partido y continúa la narración de Oswaldo Rodríguez Zucar bueno Cortés que ha hecho ya 91 lanzamientos con los dos que ha hecho este envase que se ha venido con copas estrellas el pincel número 92 del juego de Cortés el tercero malo para Ronnie Paulino, el bateador Brugal cuarto lanzamiento malo transferencia para Ronnie Paulino, quien va para la primera ese jugador llegó seguro a su destino como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas este lanzador está lanzando por la milla tan rápido como Ibufar Plus le pega el dolor de cabeza ahora mismo un pedacito de pizza crujiente cae bien ordena tu pizza favorita en Dominos.com ahora mismo yo quiero Dominos nuevas pastas del César ahora con Ferrobit para familias fuertes y sanas con niños más inteligentes ahí entró Manny García a hablar con el lanzador Cortés que por tercera vez permite que el primer corredor de los leones se envase es la segunda transferencia que otorga este es el señor Manuel Onetti de la directiva de los leones de la escobrilla bien viene a batear Orozco aquí con un hombre en primera bueno José Orozco es el bateador Brugal tiene de dos uno en el juego un doble en el segundo fue ponchado en el cuarto te lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos le canta el primero a Orozco detrás vendrá Diego Boris está en el círculo de espera en claro en claro estamos para ti no te ponches y mantente conectado siempre con paquetes de internet ilimitado prepago en claro estamos para ti hay un derecho y un zurdo en el bullpen de las estrellas le cantaron el segundo ahora a Orozco bateador zurdo ahí está esperando por Orozco en el círculo de espera Orozco es el bateador derecho super lento lo pudo trapar la pelota el catcher la perdió parecía que no iba a llegar nunca ese lanzamiento le cambió también el ángulo del brazo o cambió su ángulo del brazo al lanzar un poquito dice el árbitro 2 y 2 la cuesta ahora para Orozco te digo eso porque te dio la impresión de que hubo una ansiedad de parte del catcher para recibir la pelota él suele hacer ese picheo en muchas oportunidades en dos extracts sobre todo frente a bateadores zurdos con el baúl y no corre en segunda tenieron un guau pecho oficialmente a cortes en el envío arrastrado que llevó hasta la segunda base de Rony Paulina y está Fernando Tatis padre y a su lado su assistant coach López no se usa casi ese término de asistente a coach en el béisbol pero eso es lo que realmente es un coach asistente como ocurre en el baloncesto no se ponen de acuerdo ahí corté con el receptor Audrey Pérez parece que había buena sintonía con Sánchez que abandonó el partido y están los fanáticos rojos ahora entusiasmados con la posibilidad de romper el embrujo que ha mantenido el zurdo Cortés durante las seis primeras entradas pichó de dos bolas y dos swank de picorazo lo pudo bloquear rocacha la bola se desvió y llegó hasta la tercera base Paulino que se despegó bastante así que hay otro wow pitch aquí de Cortés o lo concordó en la tercera sin auto ahora para los leones y la cuenta en tres y dos para José Orozco ese jugador llegó a su destino seguro como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas cereales del rey únicos con DHA mejora el aprendizaje y la memoria de tus hijos 3 y 2 cuenta completa ahora para Orozco y la repetición del picheo esta vez imploqueable que ese sí estaba difícil picheo lento el patazo elevado en el territorio del right field ahí está esperando la pelota y de atrás pero ahora es lento el corredor de la tercera viene el disparo para el plato viene el corredor y anotó en carrera anotó de pieza en carrera desde la tercera base Ronnie Paulino la primera para los leones sacrificio elevado de sacrificio empujador para Orozco dos por una está el juego ahora y Funfly fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil aeroambulancia cuando los minutos cuentan 24 horas 7 días hasta la semana protégate tú y a los tuyos afíliate hoy mismo solo con ese outfielder era posible que anotaran esa carrera con un fly corto con ninguno de los otros outfielder de las estrellas Caliste quizás el mismo Tabare era posible hacer un piscicorre así un hombre lento como Paulino vamos a estar saliendo Cortés y nosotros vamos a los estudios leasing operativo de Boye mejor que comprar nuestro programa para empresas pequeñas y grandes que da mejores beneficios que comprar usa tu capital para tu negocio y alquila por el tiempo que necesitas el vehículo de tu preferencia todo en una sola cuota mensual sin inicial y con la flexibilidad de reducir o aumentar los vehículos acorde a tu necesidad leasing operativo de Boye el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y NAIPI atiende a más de 180 mil niños y niñas en 110 estancias infantiles o CAIPI y 398 centros de atención integral a la primera infancia y la familia CAFI miles de personas capacitadas hacen posible que los niños y niñas de más de 134 mil familias tengan una vida llena de ternura y alegría en esta patria llena de esperanzas ser niño y niña nunca fue mejor bueno ahí está Jason Medina sustituye a Nelson Cortés a Néstor Cortés en el montículo Cortés puede ganar y no puede perder ya que abandona el partido con el score favorable dos carreras por una después de haber actuado con mucha eficiencia en seis entradas y un tercio en las que permitió esa carrera tres indiscutibles otorgó dos bases ponchó a un total de dos bateadores solamente y golpeó a uno bueno ahí está Ronnie Paulino a la izquierda el hombre que ganó toda la carrera voy a aprovechar para de parte de Kelvin Trejo uno de nuestros directores técnicos saludar al árabe estrellista en las matas de Farfán a Camel Bortocan bueno vamos a la continuación del juego amigos dos por uno está ahora el partido siguen ganando las estrellas estamos en el séptimo uno adentro para los leones y Diego Goris es el bateador brugal Goris tiene de dos cero en el juego falló con un elevado a las manos el jardinero central en su oportunidad anterior te lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos está colocado el séptimo en la alineación de las estrellas Goris batea 2-0-3 en el round robin terminó a todo vapor la serie regular ganó el premio incluso de jugador de la semana bateando horrores contra la liga Goris fue seleccionado por los leones pero no ha sido el mismo bateador en el round robin son los mejores bateadores del torreo en la serie regular así es la pelota la pelota tutomota del sexo femenino impredecebible imposible así es miren como goza o se dejarán aquí detrás porque son las cosas que le gustan pichó de dos bolas un strike de rebote alto en faul el batazo de Goris ahora cuenten dos y dos detrás vendrá Luis Valenzuela quien está en el círculo de espera claro no te pierdas del juego activo los nuevos multiplan más para tu hogar ahora con más velocidad de internet y claro video incluido en claro estamos para ti en estos días estuvo por estos días en el último partido que hubo aquí en el partido anterior quiero decir estuvo el pitching coach Manny García elogiando en interna ver la actuación de este jovencito de Jason Medina que pertenece a los canales de San Luis hecho un buen trabajo para las estrellas cuenta completa de tres y dos ahora para Diego Goris tres y que han conectado los leones seis han conectado las estrellas en el remote cómodo ahí está el torpedero Tatis lo pone fuera en la primera por rabia 63 hay dos pueden entrar amigos como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo sabrosa costumbre nuestra nuevo centro de servicios de la Colonial de Seguros donde puedes ir hasta los domingos en la Bolívar casi esquina Churchill aquí tú eres el centro porque cuando eres importante para alguien se nota Jason Jordan Harrison tendrá a hacerse cargo del montículo ahora el zurdo norteamericano por las estrellas en este séptimo episodio con el juego dos por una ganan las estrellas hay dos outs en el inning esta es la cadena verde la cadena de las estrellas de las estrellas Nick nice play puts it up all the way throws the Dominican Republic right all the way to the ten backs half the course of three no does he know he fires it up over the deep Delgado go with a huge shot four in one this group get to the lease ready leasing operativo de boye mejor que comprar nuestro programa para empresas pequeñas y grandes que da mejores beneficios que comprar usa tu capital para tu negocio y alquila por el tiempo que necesitas el vehículo de tu preferencia todo en una sola cuota mensual sin inicial y con la flexibilidad de reducir o aumentar los vehículos acorde a tu necesidad leasing operativo de boye el instituto nacional de atención integral a la primera infancia y naipi es el organismo que construye y gestiona las casitas de colores donde se plasman las políticas públicas de atención integral de calidad a niños y niñas de 0 a 5 años de edad y naipi acompaña a las familias en la protección cuidado educación salud nutrición registro de identidad y en la detención temprana de necesidades educativas especiales de sus hijos e hijas brinda servicios en todo el país garantizando que los niños y niñas tengan un mejor futuro ser niño y niña nunca fue mejor ahí está Jordan Harrison que es el próximo lanzador el actual lanzador y viene a enfrentar a Luis Valenzuela ahí están los numeritos de Harrison 6.75 efectividad en 7 juegos para Harrison quien enfrenta a Luis Valenzuela el pateador brugado primero balo para Valenzuela Valenzuela es pateador zurdo todo el camino como ven ustedes ahí un jugador del medio del infín que solamente batea a la zurda por eso el manager Tatis ha traído al zurdo pues bien está bien ya si ok muy bien mira ese mira ese se lo canta en la cuenta con la bola y el strike para Valenzuela quien tiene de 2-1 en el juego pegó sencillo al bosque de la derecha en su oportunidad anterior eso fue en el quinto episodio que lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos hay 2-8 y nadie en circulación en este séptimo de los leones una dentro de la entrada para el equipo escarlata batazo elevado que está pidiendo el intermedista lo espera Gustavo Núñez y lo atrapa para el tercer out del inning falló Valenzuela terminó el séptimo para los leones con una carrera dos por una ganan las estrellas en la pizarra Baker Tilly nuestras coronas nos convirtieron en los dueños del Caribe ahora vamos por la 20 serie del Caribe 2019 bien ahí vemos vamos a ver lo que ha pasado hasta el momento Néstor Cortés permite un doble de José Orozco abriendo el segundo episodio y ahí vemos un indiscutible de Héctor Jiménez ahí está fallando Alfredo Reyes pateando para una doble matanza se mantuvo en blanco el partido hasta ese tercer episodio cuando Sirí es golpeado ahí hay un toque de Gustavo Núñez que se convierte en un indiscutible y las estrellas colocan hombres en primera y segunda y después de fallarse Tati Gizano este batazo de Héctor Jiménez de doble mérito que impulsa las dos vueltas del equipo oriental dándole ventaja de dos carreras por cero aquí en la séptima ahí vemos ese wild pitch que lanza Néstor Cortés y ese flycito que hacia Rayfield que da Orozco para impulsar la única vuelta de los rojos y así está el partido cuando han transcurrido seis entradas y media dos carreras por uno ese es un palco muy fresco igualmente fresco y míralo hay de todo ahí hay hasta de libre muy bien si porque de libre hay de colpado allá pero claro allá hay de todo bien ambiente de pinturas Tropical Plus que no tiene olor y te da diez años de durabilidad en el exterior te presenta los tres primeros bateadores de Yasmán y Tomás Alfredo Reyes y José Ciri el partido se reanuda y se reanuda la narración de Osvaldo Rodríguez Sultana luego lanzador por los leones es el derecho Héctor Galván ese es el otro lanzador en que importaron los leones recientemente está debutando su primer picheo es bajo para Yasmán y Tomás quien es el bateador Brugal Tomás tiene de dos cero en el juego bateo para doble batanza con una línea en las manos de Intermedict y doblaron en la primera está Héctor Sánchez que estaba corriendo en ese momento te lo recuerda Van Reservas el banco de los dominicanos Paul por la izquierda ahora una bola y después la cuenta para Yasmán y Tomás detrás vendrá Alfredo Reyes quien está en el círculo de espera claro coge la seña y comparte sin límites los mejores momentos de la pelota con paquetes de internet ilimitado prepago en claro estamos para ti dos bolas un slide la cuenta ahora para Yasmán y Tomás por el medio del terreno el batazo subida hasta el jardín central para Yasmán y Tomás un hit cola real disfrútalo con la nueva cola real ligera más sabores menos calorías ese jugador llegó seguro a su destino como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas cemento titán más resistencia mayor rendimiento búscalo en los consturama y demás perrecherías del país cemento titán un producto cemento bueno sencillo de Tomás y rápidamente sustituido por un corredor emergente que es Gustave Emilio Gustave entra a correr la primera base en lugar de Yasmán y Tomás corredor rápido mejor outfielder se va a quedar a la defensa ese es Pavel Aguiló nuestro director general un saludo no me hagas ella Carlos Lúñez que no hay aumento por eso ahí regresa salgo a la primera base Emilio Gustave con los Reyes Bates el bateador Brugal estaba hace un momentito también en pantalla su hermano Luis Manuel Aguiló de las personalidades que están aquí en el Tetelo Vargas esta tarde ese es otro estrellita de chiquitico porque también los estrellitas son de chiquitico por cierto que por aquí está hablando de chiquitico que fue una frase que popularizó el torito verdad con las águilas uno de los principales asistentes de Héctor Acosta el torito y ese es bueno ese es un estrellita full que hace el tour y todo eso se fue Gustave el patazo de rebote antes de tercera la bola pasó va volando Gustave ahí va un galgo y llegó hasta la tercera amigo sencillo para Alfredo Reyes los galgos de oriente oh mi Dios un hit cola real disfrútalo con la nueva cola real ligera más sabores menos calorías esos jugadores llegaron seguros a su destino como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas y comunicaciones bueno perfectamente ejecutada esa jugada de corrido y bateo y con estos dos corredores por encima del promedio pues Gustave llegó hasta la antesala ahí está y ahora las estrellas tienen una gran amenaza tienen dos aviones en base y otro avión bateando y además con la inclusión de Gustave gana la defensa del equipo oriental para los episodios finales hombres en las esquinas tienen ahora las estrellas Emilio Gustave está en la tercera en primera está Alfredo Reyes y José Siriz el bateador brugal Siriz está colocado en su regreso a la alineación después de tres días participando actividades promocionales para fanáticos de los ojos de Cincinnati su organización en el béisbol de los Estados Unidos tiene de uno cero en el juego además fue golpeado en una ocasión y anotó carrera se lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos al primer lanzamiento con el calilla que atrapa dando un salto el torpedero Valenzuela primer out del séptimo falló Siriz como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil sigue cada jugada de tu equipo favorito acompáñalo en la carrera por ganar la copa VHD León el idosa Aviation Group 26 años siendo la más grande y mejor del Caribe una buena línea de Siriz pero estaba muy bien colocado el torpedero Castillo y tuvo que brincar ahí pero ahí tuvo que retornar rápido Reyes para evitar ser doblado consigue el primer out el lanzador Jones que sale del partido perdón Galván Galván que sale del partido hay un nuevo lanzador aquí viene un lanzador zurdo mientras vamos a nuestros estudios presentamos el nuevo papel dominó con doble capa y nueva textura super soft que lo hace más suave delicado y rendidor porque sabemos que los quieres díselo con papel nuevo papel dominó me entró la navidad con que quiero estar contigo cerca pero mucho más cerca cerquita y tica y ahí y ahí el hashtag dice se va a gozar porque este coro se hizo viral cerca pero mucho más cerca cerquita y tica y ahí y ahí en navidad celebramos cerquita y ahí y ahí con cinco veces más internet en pospaco y 52 días y 5 mil minutos por un año en prepaco ven al tiz esta navidad ahí está edward paredes es el nuevo lanzador viene a enfrentar al ambidestro gustavo núñez con hombres en primera y tercera un solo out núñez naturalmente se parará a la derecha es probable que solamente frente a este bateador el zurdo de los leones del escogido que sustituye a Héctor Galván que a su vez había sustituido al también importado Zach Jones en este mismo episodio las estrellas amenazando con ampliar su ventaja con un partido ya adulto en el octavo episodio y tiene hombres en tercera y primera dos corredores sumamente rápidos ahí está terminando de hacer sus picheos edward paredes mientras están frenéticos aquí entusiasmados los parciales orientales de las estrellas no solamente aquí en Pamesos también o WhatsApp está encendido ya te dijeron si, si, si WhatsApp está encendido en llave del señor Mayen bueno bueno pues yo no he visto a Moni por aquí hoy no lo está hoy aquí en el estadio esa rara bueno vamos a la continuación del juego amigos Edward Paredes es el nuevo lanzador por el equipo de los leones viene a enfrentar aquí a Gustavo Núñez el pateador brugal Núñez tiene de 3-1 en el juego con una carrera anotada falló con un elevado a las manos del jardinero en su anterior oportunidad te lo recuerda daban reservas el banco de los dominicanos en tercera está Emilio Gustave en primera está Alfredo Reyes con un auto aquí en el séptimo para las estrellas la línea que va a buscar hacia atrás el jardinero y la trampa viene para la Gómez pisa y corre el hombre de la tercera y a loco en carrera de la tercera va a sentirse y corre Emilio Gustave sacrificio empujador de Gustavo Núñez de la tercera carrera para las estrellas tres por una está el juego ahora y fue un fly fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil bueno vamos a aprovechar para agradecer la sintonía con esta cadena verde de las estrellas al señor José Quesada Memelo Miguel Claudio Peguero Gaby Núñez y Rafael Zavala quienes están en sintonía con la cadena verde en la capital dominicana muchas gracias por dar seguimiento a la cadena de las estrellas sale Eduard Paredes y vamos a nuestros estudios Dura ¿es universidad? sí debo definir la palabra trayectoria ampliamente necesito ayuda bueno pues aquí estoy la trayectoria es el camino que dejamos entre un lugar y otro es como la historia del camino es lo que logramos y lo que quizás nos falta para llegar por ejemplo la trayectoria de un hombre es su legado es su ejemplo es algo que ese hombre hizo que marcó la diferencia y se quedó para siempre la nuestra es una historia de cinco generaciones trabajando en el país y hoy estamos aquí más que nunca la colonial siempre seguros ser ligero es más que dejar de vivir tu vida por andar evitando tentaciones es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido es luz sabor disfrutar los buenos momentos sonreír y saber que mejores cosas siempre llegarán ser ligero es romper mitos y no dietas es disfrutar buenos momentos actitud ligera tu nueva forma de vivir nueva cola real ligera más sabores menos caloría tengo encendido tengo caliente hay con todos mis muchachos tengo encendido tengo caliente hay con todos mis muchachos porque estamos bien voluntados en un momento super que no me hablen de otra vaina háblame de super regato porque creen que me encanta me gusta super gato me gusta super gato con la garantía de doblea motor la para de las piezas dios 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 de sal vengo es el nuevo lanzador por los leones aquí en la continuación del séptimo cuando hay una adentro para las estrellas que ahora ganan tres carras por una si una buena línea de gustavo núñez que ha tenido que ver dos de las tres carreras de los de las estrellas orientales una anotada y una impulsada una línea salvaje pero fue capturada ahí por el jardinero izquierdo Orozco que no pudo evitar que el corredor de tercera hiciera el piscicorre y ahora los leones las estrellas ganan tres por una los leones a la altura del séptimo episodio del cierre hay todavía un hombre en base y ahí está el peligroso Fernando Tati es el pateador prugado al primer lanzamiento Batazo Levado que está esperando allá el jafinero izquierdo y lo atrapa para el tercer out del inning falló Fernando Tati júnior terminó el séptimo para las estrellas con una carrera tres por una hasta el juego ahora le ganan las estrellas a los leones en la pizarra Baker Tilly las mejores películas ya son parte de tu vida alquila estrenos recién salidos del cine y disfruta mucho más con toda tu familia mi amor pero están pintando con la niña en la habitación tranquilo amor ambient de pintura es tropical plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es cero VOC para espacios incontaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia ambient de pinturas tropical plus ambiente sin olor y duradero leasing operativo de boye mejor que comprar nuestro programa para empresas pequeñas y grandes que da mejores beneficios que comprar usa tu capital para tu negocio y alquila por el tiempo que necesitas el vehículo de tu preferencia todo en una sola cuota mensual sin inicial y con la flexibilidad de reducir o aumentar los vehículos acorde a tu necesidad leasing operativo de boye aquí nacen las estrellas porque conocemos la mitad conocemos el camino hacia ella y cómo salir victorioso tomando en nuestras manos tus sueños para ser los grandes universidad central del este aquí nacen las estrellas bien ahí está Román Méndez es el lanzador del octavo episodio el preparador de mesa de las estrellas orientales que viene a tratar de preservar esa ventaja de tres carreras por una luego que las estrellas fabricaran una anotación más producto de un batazo de sacrificio de Gustavo Núñez al 10 de pinturas Tropical Plus que no tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior te presenta los tres primeros bateadores del inning César Puello Chris Robertson e Iván Castillo se reanuda el partido y se reanuda la narración de Osvaldo Rodríguez Zucar vamos al octavo mis amigos con el juego tres por una ganan las estrellas César Puello es el hombre que inicia la entrada frente a Román Méndez Puello es el bateador Brugal ¿tú sabes quién está viendo el partido desde los Estados Unidos? ¿Quién? Víctor Plá no me digas en llave en llave hermano de la abusadora de la abusadora y el hombre que según el Mateo aprendió a batear por tercera para no darle por el que estaba en segundo porque se la escogía toda Víctor Plá Víctor Plá bueno una bola mala en la cuenta para César Puello tiene de 1-0 en el juego además fue golpeado por un lanzamiento bateo para doble matanza por la vía 6-4-3 en el quinto te lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos llegó un poquito alto el lanzamiento de Méndez ahora detrás vendrá a batear Chris Robertson quien está en el círculo de espera Claro aquí hablamos pelota y lo hacemos en alta definición vive cada jugada con los canales HD incluidos en todos los planes de Claro TV en Claro estamos para ti llegó adentro el lanzamiento ahora de Méndez tercero malo para Puello ahí está Robertson que es un Robertson raro sin fe así mismo Robertson allá también se equivocan ¿de dónde son esos Robertson? se lo cantan ahora bueno vikingo descendiente de vikingo no es no, no evidentemente no es de la antigua Escandinavia 3-1 la cuenta para César Puello el picheo de Méndez ahora fuerte el batazo por tercera no pudo atrapar la pelota el antesalista Reyes un láser ahora de Robertson por tercera aquí va a haber hit en el batazo un hit cola real disfrútalo con la nueva cola real ligera más sabores menos calorías de ese jugador llegó seguro a su destino como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas consuma agua al animar el agua que sabe a agua efectivamente le han dado ojita al batazo justamente aquí está corriendo ahora la primera fue ello y Chris Robertson es el otro para que viene a batear es el bateador Brugal Robertson tiene de 2-0 en el juego además un toque de sacrificio en una ocasión en el tercero falló con elevado las manos del jardinero y cierre en el quinto que lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos Gustave se quedó en el jardín derecho y grabó la mala para Chris Robertson detrás vendrá Iván Castillo quien está en el círculo de espera claro no te ponches y mantente conectado siempre con paquetes de internet ilimitado prepago en claro estamos para ti 4 hits tiene el escogido ahora en el juego no sé solo sé que fue bola segunda mala tiene como lo goza irónicamente Méndez vamos a ver la repetición ese fue extra erro del árbitro también no se ha visto ese que yo son humanos está Emilio Gustave que está en el bóste de la derecha dos bolas malas en la cuenta para Chris Robertson batazo elevado entre el EPS el centro civil y está el jalero central y lo atrapa con qué entusiasmo voy a subir la pelota es el primer out de línea como fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto a la asociación la nacional su centro a la asociación la nacional su centro un lintero familiar donde todo es más fácil lo fácil que hace esa jugada con esa prodigiosa lo fácil que hace esa jugada con esa pierna que es fanático enfermo de las estrellas que organiza el público ahí lo vi ataviado de pija cabeza de verde es Onan Soriano nativo de Santiago ese es de los santiagueros es Onan Soriano nativo de Santiago ese es de los santiagueros que va al play general de la república sí Domínguez Francisco Domínguez Domínguez Brito está Virgilio Cepeda el colega Virgilio Cepeda Fly en territorio corto del jardín central lo pidió el torpedero y lo atrapa Pati señores hay dos fuera en la entrada aquí el octavo y fue un fly fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación donacional su centro financiero familiar donde todo es más fácil batazo a batazo carrera tras carrera obtenemos la victoria para permanecer en el primer lugar en el corazón de nuestra gente Iberia en precios bajos y calidad la primera y vamos por más hoy son más los aguiluchos orientales los aguiluchos orientales los aguifantes aguifantes los aguifantes hoy está aquí la delegación de Santiago comandada por tiene su gorra puesta y todo por Sánchez por eh Luinchi no no el otro Sánchez hermano Luinchi Juanchi Juanchi Sánchez el doctor Fabul eh Julito Pinchardo todos andan con su gorra verde de las estrellas no verde no su gorra de las estrellas verde y con el logo de las estrellas aquí en el Tetelobar se estaba adentro el picheo para Ryan Cordia y en Santiago nosotros tenemos uno siempre fijo un gran colaborador que es Carlos Domínguez del grupo Ballen en las oficinas del grupo Ballen es el hombre que cuando el equipo se queda por el Cibao que no juega por ejemplo en San Francisco el gente va a jugar en Santiago y viceversa las estrellas sus peloteros no retornan aquí al este si no se quedan a dormir se quedan a pecnotar por allá es el hombre que no prepara el boletín allá quien se lo enviamos y entonces es quien dirige ese proceso así que gracias a Carlos Domínguez que yo creo que sea elefante solo es un aquí dos bolas y una estrella cuenta para Kurt es el bateador Brugal tiene dos cerras que lo juega te vas a una transferencia te lo recuerda van reservas el banco los dominicanos el batazo entre tercera y short es un hit hacia el jardín de la izquierda allá corta la pelota el jardinero se detuvo en segundo el corredor de primera sencillo el batazo para Ryan Kurt es un hit cola real disfrútalo con la nueva cola real ligera más sabores menos calorías esos jugadores llegaron seguro a su destino como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas mejor diseño mejor rendimiento por galón mejor desempeño en el trabajo el motor Lonsen por ciento tecnología japonesa está el jumbo en el bullpen de las estrellas y a batear ahora Wilkin Castillo el bateador brugal con hombres en segunda y en primera hay dos outs Castillo esta es la caja de bateo presidente abanita en la pelota brinda por tu equipo como presidente el verdadero sabor de 3-0 en el juego tiene Castillo falló con un elevado a las manos de los jardineros centrales su oportunidad anterior te lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos y donde no está en el círculo de espera claro gigante es el chibao el chibao ya no solo es gigante también es oriental por lo que veo si señor es el tercer hotel terminó el octavo mis amigos para los leones con cero carrera 3 por 1 hasta el juego gana las estrellas porque siempre ha estado contigo con esa voluntad que cruza fronteras y logra alcanzar al horizonte con esa pasión que lo ayuda a descubrirse a sí mismo quien con su esfuerzo y tiempo se convierte en experto de todo lo que hace encontrarse en ese camino que sigue su curso hacer de la vida algo extraordinario extraordinario es tener la libertad de ser brugal la perfección este en el sur y en todo santo domingo lomsin una marca mundialmente famosa santo domingo el camino es lo que logramos y lo que quizás nos falta para llegar por ejemplo la trayectoria de un hombre es su legado es su ejemplo es algo que ese hombre hizo que marcó la diferencia y se quedó para siempre la nuestra es una historia de cinco generaciones trabajando en el país y hoy estamos aquí más que nunca la colonia siempre seguros todos 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 conectados nuestra red 4G LTE es ahora más rápida y poderosa todos con Altice estamos conectados la señal y velocidad sin límites ahora está disponible para todos los dominicanos ven cambia gratis tu sim a 4G LTE y disfruta de la única red verdaderamente ilimitada Altice bueno aquí liquidó a Wilkin Castillo con su tremenda bola rápida Román Méndez también de pinturas Tropical Plus que no tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior te presenta los tres primeros bateadores del Inin Miguel Sano Héctor Jiménez y Junior Ley se reanuda el partido y se reanuda la narración de Osvaldo Rodríguez Miguel Sano es el bateador brugal conecta batazo elevadísimo que está en el cuadro en zona foul salió a buscarlo el antesalista y lo atrapa para el primer out del octavo falló Miguel Sano y Juan Fly fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito y débito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación nacional su centro financiero familiar donde todo es más fácil además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina eco-styler eco-styler una gelatina para cada estilo bueno bueno el señor Carlos Domínguez el grupo Mayen allá en Santiago está disfrutando de la transmisión en compañía de su hermano Agustín Domínguez quien está de visita aquí en el país preside en Miami y es otro que vino a ver a ser testigo de la historia el hombre ahora es Héctor Jiménez el bateador brugal tiene de dos uno en el juego un doble empujador de dos carreras en el tercero cayó por la vía 43 en el sexto recibió cuatro malas en el primero que lo recuerda van reservas el banco de los dominicanos una bola y le swipe la cuenta para Jiménez en la caja de bateo presidente dale suerte a tu equipo con presidente levanta en el segundo ahora cuenta una bola y dos swipes para Jiménez detrás vendrá Julio Lake que está en el círculo de espera claro no te pierdas el juego activa los nuevos multiplan más para tu hogar ahora con más velocidad de internet y claro video incluido en claro estamos para ti estaba bajo el picheo entre los visitantes también hoy aquí en el estadio de Telo Vargas hay un una delegación de la universidad de Virginia Tech y están aquí estuve conversando con ellos un rato un poco antes del inicio del partido unos jóvenes que nos visitan verdad entonces vamos a aprovechar para saludarlos ellos son del grupo CSA en inglés CSA y también de la universidad de Virginia Texas cuarta bola mala transferencia para Jiménez quien va para la primera ese jugador ese jugador llegó a su destino seguro como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas al dominicano le gusta lo bueno aceite de soya el gallo para comidas más ligeras y sabrosas nuevo centro de servicios de la colonial de seguros donde puedes ir hasta los domingos todos la bolímpica para que aquí tú 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 porque cuando tú es importante para alguien se nota hola que estaba alta y adentro para Junior Lake y al bateador lugar Lake está en la caja de bateo presidente dale suerte a tu equipo con presidente el verdadero sabor darle un palo a la migraña con Ibufar Plus alquilar en Follet es sencillo económico y flexible llámanos al 809 566 66 66 Follet Renta Car líder en operación y logística las estrellas tratando de ampliar ventajas ya aquí en la conclusión del octavo un hombre primero y ya está recibiendo la segunda bola mala Junior Lake Lake en el juego tiene de 3-0 falló por había 53 dos veces y luego fue ponchado en el sexto que lo recuerda Van Reservas el banco de los dominicanos las estrellas mañana viajan a la capital para enfrentar a los tigres del Liceo partido que está programado para comenzar a las 5 de la tarde y si es necesario jugar el lunes estarán el lunes en la Romana este es el último juego aquí en el estadio de Telo Vargas hasta llegar a la serie 5 cuarta bola va la transferencia para Lake quien va para la primera ese jugador llegó a su destino seguro como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del ministerio de obras públicas arrancó la pelota y la onza te lleva a tu casa luego de los partidos onza mejor servicio más social Audrey Pérez viene a batear está entrando el coach del pincheo de los leones va a conversar con el lanzador Diógenes Almendor ah pero mira esta foto de Tuto del clan Comara Samy están todos aquí en el que te lo valga menos uno todo el mundo sabe quién físicamente Ruben Ruben bueno pero mira todos sus hijos mira la foto es que los Comara Samy son de aquí originalmente de aquí de San Pedro ya a ver si se ve de la foto esos son los Comara Samy ponsela tú cerca a la cámara Rafi acercasela a la cámara esos son los hijos de Roosevelt Comara Samy porque San Pedro es San Pedro los Águilos oh mi Dios señor ahí están ellos bueno la verdad es que lo que hemos visto verdad en este round robin y ya hemos comentado con anterioridad evidencia que ya el estadio Tetelo Vargas amerita de una ampliación sí señor o McCory de otro estadio o de otro estadio esa es la verdad Audrey Pérez es el bateador brugal se lo cantan se dirá bueno pero no siempre se llena es que los estadios se construyen en todas partes del mundo es para un día esa asistencia no es para que se llenen todos los días claro no y además no es para un día porque durante la serie regular hubo muy buenas muy buenas asistencias sí sí pero full para qué sí pero bueno porque tú tienes que tener capacidad para el día extra claro pero es que mucha gente se abstiene de venir porque piensa que no va a encontrar las entradas o sea cuando hay una mayor capacidad la gente tiene la tranquilidad no vendrá más gente que la que hay aquí ahora mucho más por ejemplo yo te digo la capacidad está ayudando por más poco más de 8000 fanáticos eso para la época en que vivimos es muy nada nada es que señores que se inauguró la década del 50 en el 50 se pensó que se iba a meter 8000 pero ahora en el siglo 21 hay que pensar en 15 mínimo cuando se vaya a llenar el foul violento ahí rompe grupo por el lado del dog out tati le dice es para allá es para allá endereza 2 y 2 la cuenta ahora para Audrey Pérez quien está en la caja de bateos presidente en la pelota brinda por tu equipo con presidente el verdadero sabor por ejemplo el Dojo Stadium cabe 55.000 es el parque de mayor capacidad ahora mismo en grandes ligas no va a 55.000 toda la temporada pero cuando hay necesidad de 55.000 está preparado para 55.000 para recibir es pincheo de 2 y 2 foul por la derecha sacó Audrey Pérez detrás detrás Emilio Gustave está en el círculo de espera claro en claro estamos para ti pospago en más de 20 destinos en claro estamos para ti foul de nuevo cuidado si hay algún problema con alguien sentado foul de nuevo cuidado si hay algún problema con alguien sentado acento con punto 2 prepárate para disfrutar de los juegos desde cualquier dispositivo móvil donde quiera que estés recuerda drsports.com.to vamos a recordar que en el partido que inició a las 5 de esta tarde el Licei le ganó a los toros 3 por el este y de esa forma las estrellas están ahora mismo ahora mismo en el primer lugar medio juego de ventaja con relación sobrevado que está en territorio corto del jardín izquierdo ahí está el jardinero esperando la pelota Orozco y la atrapa para el segundo out del inning falló así Audrey Pérez y para el segundo out del inning falló así Audrey Pérez y fly fácil como fácil es pagar con las nuevas tarjetas crédito crédito de la nacional ahora con tecnología chip y pagos sin contacto asociación nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil saber que cuentas con un buen equipo que te respalda da tranquilidad seguros reservas y mañana se da la combinación de victorias de estrellas y todo se acabó el round robin no hay que jugar el lunes y la serie final empezaría el martes comenzar y la serie final empezaría el martes en la ciudad de San Pedro de Macorio las estrellas terminarían un juego por delante de los toros pero si se da la combinación este de victoria de las estrellas y los leones no tienen que perder los toros mañana si las estrellas ganan los dos para que las estrellas clasifiquen en primero si las estrellas ganan hoy y mañana hoy y mañana ganan las estrellas ya clasificaron los dos y las estrellas son las que terminan ahora si hay un empate ha eliminado el escogido y hay un empate entre toros y estrellas que también puede pasar eso entonces la serie final empieza la romana y el ganador de round robin serían los toros porque le ganaron la serie dejado particular así porque ya se fue el lunes no habría que jugar exacto esa es la ciencia hombres en segunda y en primera mientras tanto aquí en el octavo esto no termina hasta que no termina a lo Jockey Berra abanica y esponchado Gustavo es el tercer hotel terminó así el octavo episodio para el conjunto oriental ahí está Jumbo Díaz preparado para venir en el noveno mientras tanto tres por una le ganan las estrellas a los leones después de ocho completas en la pizarra Baker Tilly and look at the speed chased out nice play puts it up all the way moves Dominican Republic right all the way to the tip backs half the course of three so does he know he fires it up over the deep Delgado with a huge shot head n and all the way Leasing operativo de Boyer, mejor que... ...no es vencia, todo en una sola cuota mensual, sin inicial y con la flexibilidad de reducir o aumentar los vehículos... ...sin inicial y con la flexibilidad de reducir o aumentar los vehículos... ...acorde a tu necesidad. Leasing operativo de Boyer. Leasing operativo de Boyer. ...gestiona las casitas de colores, donde se plasman las políticas públicas de atención integral de calidad a niños y niñas de 0 a 5 años de edad. INEIPE acompaña a las familias en la protección, cuidado, educación, salud, nutrición, registro de identidad... ...y en la detención temprana de necesidades educativas especiales de sus hijos e hijas. Brinda servicios en todo el país, garantizando que los niños y niñas tengan... Brinda servicios en todo el país, garantizando que los niños y niñas tengan... ...mejor futuro. Ser niño y niña nunca fue mejor. ...mejor futuro. Ser niño y niña nunca fue mejor. Bueno, ahí vemos al Jumbo Díaz, después de fracasar las estrellas en el... ...después de fracasar las estrellas en el... ...octavo de ampliar su ventaja viene el Jumbo Díaz a tratar de preservar una vez más una ventaja para las estrellas orientales, esta vez una... ...una ventaja para las estrellas orientales, esta vez una... ...una victoria de... ...de una importancia increíble, determinante, un partido determinante. Bueno, este juego asegura un empate en el segundo lugar. Exactamente, por eso... ...para las estrellas. Por eso y yo. Es decir, para... ...si ganan las estrellas este juego, para poder sacarlas de la serie final... ...o para no permitir de entrar a la final... ...un juego extra, por lo menos. Así es. ...que podrían ser dos, se van a las series particulares y después a Run Average. Así es. Y el que tenga mejor Run Average, después de eso, este entra a la final. Bien A... ...después de eso, este entra a la final. Bien A... ...ambién de pinturas Tropical Plus que no tiene olor. ...anuda la narración de Osvaldo Rodríguez Zulcán. Bien amigos, vamos al noveno. ...la narración de Osvaldo Rodríguez Zulcán. Bien amigos, vamos a los Leones. Con el juego tres por una, a cara a las estrellas. Ronnie Paulino en Salón Periquín. ...a cara a las estrellas. Ronnie Paulino en Salón Periquín. ...quinto. Primera bola mala para Ronnie Paulino, quien tiene de dos, uno en el... ...privada por la transferencia, con una carrera anotada. Te lo recuerda, van reservas, el Banco de los Dominicanos. ...se lo recuerda, van reservas, el Banco de los Dominicanos. Paulino está en la caja de bateo, presidente. Dale suerte a tu equipo con... ...presidente. Dale suerte a tu equipo con... ...presidente. ...presidente. José Orozco, quien está en el círculo de espera, claro. Aquí hablamos, Pelot. Ahí lo hacemos. Es el quinto hombre, la alineación de las estrellas, Paulino. Cuatro hits. Cinco hits han pegado los Leones en el partido. Te ha recibido un par de... Sigue la cuenta de cura bola, hay dos strikes para Ronnie Paulino. Sardinas, Sirena, más sabor, más salsa, más grandes. Sirena, más sabor, más salsa, más grandes. Sardinas, que encanta. Héctor Gómez ha entrado a jugar ahora en la tercera base en lugar. Héctor Gómez ha entrado a jugar ahora en la tercera base en lugar. Alfredo Reyes, otro reemplazo del conjunto de las estrellas. Emilio Gustavo está jugando en el rey. Emilio Gustavo está jugando en el rey. De haber corrido como emergente. Yasmán y Tomás. Yasmán y Tomás. Buen equipo defensivo, el que está ahí en el terreno de juego, en sentido general. Leite, que es un buen outfielder en el bosque izquierdo, Sirena, en el central. Leite, que es un buen outfielder en el bosque izquierdo, Sirena, en el right field. Y ese lado izquierdo del infil de la gente, ya es muy bueno, con Gómez y... Y ese lado izquierdo del infil de la gente, ya es muy bueno, con Gómez y... Está Hernando Tati. Ahí está Emilio Gustavo. Ya vieron antes a Héctor Gómez. Eso es lo que tú haces, donde tienes ventaja, fortalecer tu defensa, para entonces jugar a la prevención de carrera. Por tercera, se le fue por debajo del guante. Que ya estaba detrás Tati, pero no puede tirar. Yisle, para Ronnie Paulino. Se le arrastró en el último momento la pelota a Héctor Gómez. Se le arrastró en el último momento la pelota a Héctor Gómez. Y es cola real. Disfrútalo con la nueva cola real ligera. Más sabores, menos calorías. Ese jugador llegó a... Más sabores, menos calorías. Ese jugador llegó a... Tino, seguro, como llegas tú, con la garantía en las carreteras del servicio de asistir... ...como llegas tú, con la garantía en las carreteras del servicio de asistir... ...del Ministerio de Obras Públicas. Un pincheo muy noble en ese conteo. Un pincheo muy noble en ese conteo. Arriba en el conteo, un pincheo rompiente, pero sobre el plato. En el conteo, un pincheo rompiente, pero sobre el plato. Hay un corredor emergente por Los Leones. Hay un corredor emergente por Los Leones. Es José Rosario quien entra a correr el outfield de José Rosario. José Rosario quien entra a correr el outfield de José Rosario. Quien pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York, nativo de Villameya. El jugador Brugado. Primera bola más. El jugador Brugado. Para Orozco. Tiene de dos sur en el juego. Además, un elevado de sacrificio empujador de carrera en su anterior oportunidad. Eso fue en el séptimo. Te lo recuerda Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. El Jumbo Díaz. Con su bola rápida que llegó un poquito abierta. Segunda bola más. Me explicó después del juego que tenía un problemita de mecánica que mejoró. Que se estaba quedando un poquito atrás. A la hora de soltar la pelota a su cuerpo se le estaba quedando atrás. Abanica. Orozco. Tiene cuenta de dos bolas. 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 En un inning solamente hasta ahora en el octavo episodio, en la entrada anterior Picheo de tres bolas, una strike del Jopo Díaz Abanica el segundo aquí Orozco Se cayó ese picheo en el último momento Ya lo hay Tres bolas, dos rights, conteo completo Tres bolas, dos rights, conteo completo También se le da la oración, aunque después esté arriba con dos Jodado lento, el inicialista Jiménez, el mismo va a tocar al corredor, llegó, pisó y lo retira en la primera base Se movió a la segunda El emergente Rosario Falló así, José Orozco es el primer out del noveno Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo Sabrosa costumbre nuestra Para solicitar el reembolso de la tarjeta de turista Recuerda tener a mano tu pasaporte Copia del boleto aéreo Copia de la tarjeta de residencia O el visado Copia del boleto aéreo Copia de la tarjeta de residencia Gente, es muy fácil Bueno, mire de ver gente, aquí Jimmy Paredes ahora A batear por el escogido en lugar de Diego Goris El ambidexto Jimmy Paredes vendrá Surda frente al Jumbo Díaz Paredes es el bateador Brugal Fue varios años coach de las estrellas orientales ¿A quién mismo es? Es el actual mánager de los leones Presidente Presidente Rosario El juego 3 por 1 Gana las estrellas Pasado con la bola rápida Vamos a ver ahora Tiene espacio para Pichar alrededor de paredes En la cuenta de 0 y 2 Jumbo Díaz Le dio con la caña del bate Resultado del swing Es elevado Que el son Rafaul Busque la antesalista Pero imposible La bola está en el go-out Del escogido Sigue con vida El bateador Jimmy Paredes El jugador acaba de dar un palo Como el que tú puedes dar Convirtiéndote en una estrella Y anotando la carrera de tus sueños Con facilidades que solo la UC te puede brindar Ustedes vieron que hay un rectángulo Ustedes vieron que hay un rectángulo Por eso no siguió corriendo Gómez Motores Super Gato Moviéndote con pasión Con la garantía de doblea motos La para de las piezas O sea, donde está La para de las piezas La cámara alrededor de ella Lo que quiere decir Que aún cuando la atrape No es Sao No es Sao Por eso no siguió corriendo Gómez Porque la pelota estaba En esa área Para proteger al jugador Y a la cámara Y a la cámara Que carísimo Ahí está Sori Dirigiendo la orquesta Abanita Y es ponchado Gini Paredes Es el segundo Out del noveno Ahora La pelota La exhibes tú Compra tus artículos Originales De tu equipo Favorito En Lidón Shop En la plaza San Vil Santo Domingo Y Bella Terramor En Santiago Lidón Shop La pelota La exhibes tú Hay dos out Ahora Y se intensifique El olor A serie final Aquí en San Pedro El turno Ahora Es para Luis Valenzuela El bateador Prugal Desganta En el primero Valenzuela Quien está En la caja De bateos Presidente En la pelota Brinda Portuequito Con Presidente El verdadero Sabor En segunda base Corre el vergente José Rosaria Y dos out Aquí en el noveno Tres por un El juego Estrella Paula Un piqueo Que estaba cerca De los puños Cuento de cero y dos Ahora Para Luis Valenzuela Este es corte Que está en el primer plano Venga Sus televisores También veo por ahí Amaya Alexis A Clay No es Amaya Es Amaya También veo por ahí A Yusman y Tomás Jugadores de las estrellas Ha recorrido un largo camino Ahora Para llegar a la meta De cinco salvados El Jumbo Díaz A punto de aterrizar Pincheo de cero y dos Pincheo de cero y dos Abanica Y esponchado Amigos Liquidado Ganaron las estrellas Amigos Miren Miren Como gozan los cocolos Aquí en San Pedro Oh mi Dios Tutomota Sepulturero Bueno Que olor a final Que olor a final Que gran labor Monticular Realiza Néstor Cortés De seis estradas Y un tercio Y solamente tres indiscutibles Y otros cuatro Lanzadores Del cuerpo de relevistas De las estrellas Para mantener En solamente una carrera La ofensiva roja Y seis indiscutibles Solamente un extravase Y una gran labor ofensiva De Héctor Jiménez Que impulsa dos vueltas Y de Gustavo Núñez Que impulsa una Y anota otra Que fueron los hombres Más destacados A la ofensiva Con el trie En la serie final De este torneo De béisbol Invernal De la República Dominicana Y mojado el otro talón Y mojado el otro talón Bien Esto es de locura Aquí en el estadio Tetelo Vargas Hondean las banderas Verdes Hay parte del público Que se ha tirado Al terreno de juego A felicitar A los jugadores Que han hecho Una espléndida labor En la que hay que destacar Sobre todo Esa gran labor De conjunto Ese entusiasmo Esa entusiasmo Que supo insuflarle O que ha sabido Insuflarle El dirigente Fernando Tatis A esta tropa Conformada En una muy buena En la armonía De jugadores jóvenes Y otros muy veteranos De mi parte Ha sido todo por hoy Mientras sigue la celebración Aquí en el estadio Tetelo Vargas Damos Dispararon 8 No cometieron error Dejaron 7 hombres En circulación El escogido Fue 30 veces Al bate Anotó una carrera Disparó 6 hips No cometió error Damos Bueno, se acabó Bueno, se acabó